Yo lamento mucho chicos, en serio Lamento mucho que no le sepan al bait, están mentos No, están mentos o qué No, es que, ay, neta Es que todo fue una bola de nieve de malentendidos Usted, el chat, el chat, creo que somos 200 Por lo menos 200 personas que siempre me ven en las noches Saben la cantidad de veces, la cantidad de veces que he trolleado a mi chat Ustedes porque son nuevos, ustedes porque son nuevos Ustedes no saben cómo yo me llevo con mi chat Saben la cantidad de veces que le he hecho bait y trolleado a mi chat Y ellos, ustedes a mí, muchísimas Bien jugado Araña Yo sé, yo sé, pero Pero pasó un gran malentendido Porque yo los conozco, todos los que vienen aquí todas las noches Yo los conozco en su gran mayoría Porque somos una comunidad muy chiquita Muy chiquita Y alguien le sacó clip a un momento En el que no se dio a entender Que después me la empecé a curar de ustedes Y todo lo demás Que ustedes saben Y alguien le sacó clip a ese momento Y lo subió Y todo enloqueció Y ya no... O sea, ¿cómo les explico? Que el bait se me fue de las manos ¿Cómo les explico? O sea, me hubiera encantado Que en ese clip que se hizo súper viral También... También me hubiera encantado Que hubieran puesto la parte La parte donde me río de ustedes De verdad Así que... Cuando dijiste que tu abuela se me solo me dio risa Yo los he trolleado a ustedes un millón de veces Les he hecho bait un millón de veces Y ustedes a mí Y ustedes a mí Como la vez que me pusieron tantas alertas Entre los mods se pusieron de acuerdo Que casi se me... Se me apagó toda la computadora Ustedes saben cómo se llevan conmigo Y yo sé cómo me llevo con ustedes Pero la gente de allá afuera no La gente de allá afuera no La gente de allá afuera no sabe Y tuve la mala suerte Que en uno de mis baits Se hizo viral Fue básicamente...